Del 7 de noviembre al 8 de diciembre en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, se presentará la exposición pictórica Tintas con olor a mar e historias de lagartos de los maestros Israel Montes y Rosendo Pinacho. Israel Montes, originario de San José de las Flores Jamiltepec, aún conserva y con una especial habilidad para el dibujo descubierta desde su infancia. Su exposición está integrada por 10 piezas con técnicas de óleo y silografía. El lagarto es su tema principal por ser un animal histórico sobreviviente de la gran catástrofe. El lagarto, fíjate que es un animal, bueno, independientemente de que soy de la costa y que es recurrente encontrarse con estos animales, es un concepto como tal del animal que me llama mucho la atención, es un dinosaurio viviente, es un animal que es un sobreviviente de mil batallas. Yo me identifico mucho con este lagarto porque he tenido ciertos problemillas ahí de salud, más que nada cuando estaba yo empezando la carrera. Y afortunadamente salí adelante con mucho carácter, con mucho apoyo del medio, de los amigos. Me ayudó mucho estar en este medio porque pintar y estar ahí ante una tela, pude sobrevivir mejor a esa situación. Entonces, yo podría decir que soy un lagarto, soy un sobreviviente y el animal como tal, su figura estética, sus formas, me encantan. Rosendo Pinacho, originario de Calendaria Losicha, su obra dominada por colores brillantes que narran sus vivencias infantiles y observador de la vida marina. Su exposición está integrada por ocho piezas y es parte de su obra denominada Océano, la cual será expuesta el próximo año en el estado de Puebla. El mar es su tema principal ya que desde niño ha estado presente en su vida y carrera al pintar lo que vive y hace en el océano. El mar siempre ha estado presente desde muy niño, o sea, siempre he tenido la... he convivido con el mar, ¿no? Entonces ha sido una constante en mi obra desde muy temprana edad, ¿no? Desde que estuve en... empecé en Bellas Artes hasta ahorita, hasta la fecha, siempre ha sido una constante que ha ido variando, ¿no? La cuestión de la expresión, pero ha sido una constante en mi carrera por una cuestión de... siempre pinto lo que yo vivo, ¿no? Entonces en ese... en este caso el mar pues es mi vivencia, siempre estoy en el mar, estoy... me voy a trabajar allá, trabajo sobre la arena, mis tintas, este... me gusta la pesca, salgo de pesca a explorar abajo del mar también, entonces me gusta todo, entonces todo lo que vive se refleja en mi obra. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.